Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto de la Cruz Abollave, soy comunicador social, me desempeño como docente desde el año 1996 en la educación superior. Ahora con la institución universitaria Pascual Bravo, estoy en el área de lengua materna, facilitando esta asignatura con la idea de formar profesionales asertivos en la comunicación para un mañana mejor. Gracias.